La esposita está en el baño, la esposita está en el baño, Vestida de colorado, échate a la mar, échate a la mar y alcanzarlo, échate a la mar. Si a la mar yo bien bebechaba, si a la mar yo bien bebechaba, si la suegra recendía me dada, échate a la mar, échate a la mar y alcanzarlo, échate a la mar. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vecino de firma blanca, échate a la mar, échate a la mar y alcanzarlo, échate a la mar. Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, creció un árbol de canela, échate a la mar y alcanzarlo, échate a la mar. La mar y la arena.